Muy buenos días, por favor, ¿cuál es tu nombre y cuéntenos a qué te dedicas actualmente? ¿Qué tal? Mi nombre es Alexey Ramos, tengo 19 años de edad y me dedico a editar videos. ¿Desde cuándo te dedicas a este trabajo? Yo comencé a editar desde los 12 años de edad y en estos momentos me encuentro laburando con mi marca que es Mayhanoco Producciones que me dedico a realizar promociones, realizar cortometrajes y variedades de cosas con lo que es lo audiovisual. ¿Has recibido varias personas que han requerido de tu servicio? Hoy he trabajado para la alcaldía y para gobernación, he trabajado también para el diputado de España y entre otras personas como Chugavi y muchas. Sí, he trabajado mucho, más que todo en las promociones. ¿Cómo han quedado con tu trabajo? ¿Qué les ha parecido? Oye, gracias a Dios, me han dicho que ha quedado excelente, les ha gustado el material y el trabajo.